Desde hoy, la maravilla y escasita incompatio, la maestra Amelia Rodríguez, por casi 50 años, estuvo dirigiendo frente de la escuela, la actuosa gran maestra Amelia Canela Rodríguez. Y hoy están aquí sus hijos, sus estudiantes. Por ahí pasamos nosotros, por esta escuela Amelia. Y ahí están sus abanderadas. ¿Cuántos grandes hombres y mujeres pasamos por la mano de Amelia Canela Rodríguez? Y hoy, este liceo lleva su nombre con orgullo, doña Amelia Canela Rodríguez. Natividad, hoy, y rige, lleva con orgullo ese nombre, la novia. Esa maestra que hay que poner en un pedestal. Ahí están las abanderadas de la escuela Amelia Canela Rodríguez. Escuela de las 10 casitas, por si no lo recuerdan. Cuando yo estudié ahí, se llamaba Escuela Manteig Central. Escuela de las 10 casitas, por si no lo recuerdan. ¡Gracias! Le damos las gracias además por su participación para llamar a Superotón. Le damos las gracias por su participación y llamamos a Superotón. ¡Gracias! ¡Marchando! Hermosos, preciosos, chicharrianos, ¿verdad? ¡Ahí están ellos! ¡Y a continuación viene el Colegio Experimental UNED!